¿Sí? Tres, cuatro, cinco. Blanco, blanco, sí. ¿Te van los colores? ¿Km? Cinco euros uno, cinco euros todo este lote, un abanito de colores... Si hay material, de los demás. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video